Hola a todos, ¿cómo están? Estoy terminando de hacer bicicleta en sábado, de hacer mis reuniones por Zoom con mis amigos, de celebrar un cumpleaños por Zoom. Y entonces estaba platicando que precisamente es importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas y más las de nuestros amigos. Si tenemos un amigo que tenía restaurante, pues le pedimos a él. Si tenemos una amiga que vende maquillaje, pues le pedimos a ella. Si tenemos un amigo que nos corta el cabello, pues vemos la manera de poder ayudarlo con todas las medidas, en fin. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Eduardo Blas, que es diseñador de alta costura y quiero que lo sigan, arroba Eduardo Blas México. Entonces, pues ante esta contingencia, decidió usar la tela de mucha ropa para hacer cubrebocas, que si ustedes pueden ver, tiene precisamente el material del cubrebocas N95, aquí. Y del otro lado tiene la tela, es decir, que los podemos lavar, los podemos reutilizar. Así que, buenas noches Javier, Manolo, que vuelvan a rompe hogares. Sí, ojalá, primero Dios, cuando regresemos todos y podamos salir. Algoza, hola mi amor, hola, ¿cómo están? Entonces, podría decirles que lo agarro de medida, pero no. En buena onda, vamos a ayudar a los amigos, irán a arroba Eduardo Blas. Yo le compré estos tababopocas, miren nada más este, qué bonito diseño, corre perfecto. Y con mis lentes, pues ya estoy, pero lo más padre es que, pues tengo para diferentes diseños. Ahora, recordemos una cosa de los cubrebocas, que para que nos ajusten más, hay que hacerles este cruce en las orejas para que cierre completamente. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces, cubre perfectamente y nada más con unos lentes, este, los que les he recomendado que venden en las ferreterías o lapalerías, pues ya estamos cubiertos y protegidos. Este azul ya se los modelé, este de flores, ya nada más, déjenme ver si es la media, sí, es la media perfecta. Entonces, vean nada más este, lo ajustamos, hacemos este cruce, entonces esto se aprieta más, esto que además se ajusta. Están muy bien hechos. Y, como la cuarentena se está alargando, tenemos un cubrebocas de tela que puede, que estamos ayudando a una persona, a un pequeño empresario. Y luego, estos lentes que les he dicho que los podemos conseguir en diferentes ferreterías o lapalerías, los costos varían desde 30 pesos hasta los 70 pesos, pero bueno. Porque, pues ya en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio ya no hay. Entonces, tenemos nuestros ojos protegidos ante el COVID y tenemos estos tapabocas de tela que se pueden lavar. ¡Qué guapa te ves! ¿Les gusta? ¿Les gusta el diseño? Osvaldo, saludos, un besote. Entonces, yo he decidido comprarle a todos los amigos que sé que tienen negocios y lo voy a estar haciendo y los voy a estar promocionando para que podamos salir adelante. Porque, pues si no nos enfermamos de COVID, seguramente, y como lo compartieron en Facebook, vamos a estar o siendo agredidos por gente que seguramente nos va a estar asaltando por necesidad, o vamos a terminar préstandole al amigo que no tiene dinero y que no va a tener para pagarnos. Así que hay que ayudar a esas pequeñas empresas, ¿ok? Sigan, arroba Eduardo Blas México. Gracias, Eduardo. Yo compré mis cubrebocas con él. Ayudo a un amigo, ayudo a un empresario, me protejo, me cuido y me quedo en casa. Así que, muy buenas noches, los dejo porque es sábado y, pues, voy a poner música para hacer antro aquí en mi casa. Pero antes voy a terminar de ver la serie Tiempos de Guerra. Y mañana, pues, hacemos un en vivo con una sesión de spinning, ¿les parece? Bueno, les mando muchos besos, que Dios los bendiga, sueñen con los angelitos y si no, sueñan conmigo, ¿eh? Alex, Kingrey, Mariano, muy buenas noches. Y Eduardo, ah, muchas gracias a todos los que el día de hoy vieron Esta Historia Me Suena, que es una repetición, que hicimos un proyecto el año pasado, el capítulo se llamó El Gran Varón. Y gracias a ustedes por quedarse en casa y disfrutar de lo que hemos hecho. Cuídense. Así es, este tipo de máscaras también ustedes las pueden realizar en casa, pero recuerden que al ser de tela las tenemos que lavar y en este caso, pues, tienen por el otro lado el foro.